Hola mis bellas, bienvenidas un día más al canal, les tengo que confesar que este vídeo me pone un poco nostálgica ya que tengo varios meses realizando la reseña de la suscripción mensual de BoxyChart así que esta es la última cajita de diciembre del 2018 pero como saben todos estos vídeos del mes de diciembre tienen sorteo internacional que no se van a llevar la cajita de BoxyChart la regular sino que se van a llevar la BoxyLux que es como 5 veces o hasta 6 veces más grande que la cajita de BoxyChart regular esto me pone muy muy contenta y les voy a hablar un poco sobre este paquete de cómo lo pueden obtener como saben la cajita de BoxyChart tiene un precio de 21 dólares que mes a mes te trae productos nuevos esta está valorada alrededor de 150 dólares pero como lo mencioné solo te cuesta 21 dólares al mes mientras que la cajita de, bueno, cajota de BoxyLux tiene un precio de 21 dólares como la de BoxyChart sumándole 28.99 la suma de esas dos es el precio que te costará esta cajota de productos de belleza y les voy a mostrar cuáles son los premios que se pueden llevar y aparte que ustedes también la pueden obtener cada 3 meses esta a diferencia de la BoxyChart regular solamente viene cada 3 meses pero déjenme decirle que es un poco complicada de obtener porque ya la del mes de diciembre está totalmente vendida por eso te recomiendo de que de una vez te suscribas a estos productos para que no entres en una lista de espera ya que muchas de las chicas quieren obtenerlos porque son de excelente calidad y ustedes lo han visto a lo largo de todos estos meses o sea, miren la diferencia de Boxy regular y BoxyLux esto sí que es una gran diferencia todo esto son los productos que vienen en la caja de BoxyLux y como por ejemplo tenemos una plancha de cabello que la puedes transportar para todos lados no la voy a sacar de su empaque porque esta caja completica una de ustedes se las va a llevar y básicamente aquí tendrían el cable y la planchita de cabello que me parece muy muy útil, se ve de muy buena calidad y se me olvidó comentarles que esta caja está valorada en 340 dólares así que te ahorrarás muchísimo dinero y créeme que es un excelente regalo aquí tiene su garantía pero continuando tenemos esta paletica que es de rubor iluminador donde van a poder jugar con estos tres tonos y aparte como pudieron ver trae un espejito trae una porta cosmetiquera que está bastante elegante trae una paleta de sombras y déjenme decirles que ya tuve la oportunidad de verla y es una paleta que se está utilizando muchísimo estos tonos es más, si se meten al Instagram o redes sociales y todo eso pueden ver que estos son los colores que más más se están aplicando y son los tonos neutro, yendo por los marrones, los vino tintos, rositas, doraditos y tiene un muy buen espejo así que es una paleta bastante básica y sé que le van a sacar muchísimo provecho esta caja también tiene una esponja para el cuerpo aquí como la pueden ver es en forma de estrellita también tenemos esta crema que es para las arruguitas que a todas nos hacen falta ya sea tanto para prevenirlas o como para disminuirlas también tenemos este lateral de la marca de Tarte tenemos esta máscara de pestaña de la marca de Lorac y por último tenemos este kit fabuloso de brochas que te va a ser muy útil para utilizar tu paleta de maquillaje y tu paleta de rubores e iluminador a diferencia de mis otros sorteos esta solamente va a tener un cambio pero los pasos también serán muy fácil suscribirte a este canal si aún no lo has hecho comentarme que estás participando en el video darle me gusta y compartir este mismo video en alguna red social ya que ese será el comprobante si llegas a ser la ganadora para yo verificar que sí cumpliste con todos los pasos pero ahora sí vamos con nuestra reseña de BoxyCharm regular que aún tiene chance de suscribirte a esta caja de suscripción mensual chica como les he mencionado en muchos de los videos que he hecho en reseñas de BoxyCharm la mayoría de sus cajitas siempre trae una paleta de sombra y esta no es la excepción como pueden ver tiene una paletica con su espejito y estas tonalidades que son bastante básicas para recrear un maquillaje de ojos vamos a ver qué tal pigmentan y vamos a hacer aquí bien rapidito los swatches de sombras este es un tono doradito, blanquito este es un tono más como moradito claro este es un color que yo utilizaría para sellar la cuenca de mi ojo y también tenemos este tono que sin duda alguna tengo que utilizarlo voy a continuar con este tono cobre que está súper lindo el tono vino tinto luego vamos con un cafecito que no puede faltar para aplicarlo como tono de transición y por último tenemos esta sombra metalizada como blanca estos serían todos los tonos así que es momento de empezar a jugar pero como saben chicas yo no soy mucho de dejarme llevar por los swatches sino más bien cómo se aplican y se difuminan con una brocha que es lo que utilizamos para maquillarnos así que chicas el primer tono que voy a estar utilizando va a ser este vino tinto porque este es demasiado claro para mí estos dos tonos tienen brillos este es más claro todavía que el anterior que este así que mejor me voy con el vino tinto y luego doy un poco de profundidad con el tono marrón quito el exceso de sombrita y lo voy a empezar a aplicar en toda la cuenca de mi ojo esta sombra hizo un muy buen swatch pero ahora sí siento que debo aplicar otra capita para poder llegar a ese tono que me encantó desde que lo vi y luego que lo aplico empiezo a dar movimientos circulares y miren aquí como un poquitico se me pasó o mejor dicho cayó polvito así que siempre que suceda eso traten de retirarse con una brocha limpia o primero maquillar sus ojos ok, siento que con esta brocha no me está dando la intensidad que estoy buscando así que voy a utilizar una más planita y chiquitica para ser más precisa y aplicar este tono justamente en esta área que es la cuenca de mi ojo para profundizar mucho mejor pero ahora siento que sí me está quedando un poquito parchado así que voy a tratar otra vez de difuminar e incluir todas estas sombras para que no se vea así ahora sí chicas muchísimo mejor después que ya lo integre todo ahora lo que voy a hacer es con la misma brochita para no seguir utilizando más utilizar este marroncito pero solamente lo voy a aplicar en el centro justamente en esta área para dar más profundidad a mi ojo ahora voy a pasar a difuminar y así se vería entonces ya mi cuenca marcada lo que voy a pasar a hacer es limpiar el centro y difuminar los bordes coloco la brocha aquí justamente en el centro lo bajo hasta mi párpado móvil y luego lo llevo hacia los lados y después que hago eso chicas básicamente lo que deben de hacer es difuminar los bordes hasta que se vea bien difuminado y ya después que hacen esto chicas voy a aplicar un toquecito de ese tono vino tinto en la V externa y en la parte interna y terminar de hacer ese degrade difuminado y ahora lo que voy a hacer chicas es utilizar este tono que es como un moradito rosita clarito brillante pero fue uno de los tonos que mejor swatche hizo y siento que le va muy bien con este look así que lo voy a aplicar a toquecitos en todo el centro bajándolo hasta mi párpado móvil y ahora solamente termino de difuminar los bordes para que no quede marcado y estaríamos más que listas así se vería la parte superior me gustó bastante el resultado pero ahora voy a hacer la parte inferior de mis ojos y esto va a ser bastante rapidito chicas nada más aplicar un toquecito de este tono vino tinto terminar de profundizar con el marrón para utilizar más colores de esta paletica voy a utilizar el tono doradito y lo voy a agregar justamente guau aquí en mi lagrimal y no pensé que fuese a tener tanto brillo pero está muy muy lindo ahora voy a pasar a intentar utilizar este lapicito que también me vino en la cajita de boxy chart de este mes este es un lápiz para los labios pero lo quiero intentar aplicar en la línea del agua inferior lo que voy a hacer es calentarlo un poquitito y aplicarlo justamente aquí si me funcionó se ve más rosita así que está bien bien chévere lo que voy a pasar a hacer es rizar mis pestañas y aplicar pestañas postizas chicas y este sería el resultado de nuestros ojos ustedes que opinan se lo realizarían siento que está bastante fácil sencillo y bastante rápido de hacer ustedes que opinan pero ahora voy a pasar con esta paletica de rubor e iluminador para terminar de completar mi look y lo voy a aplicar justamente aquí en las manzanitas lo voy a extender un poco hacia arriba ok así ya pigmentó bastante bien ahora voy a pasar el iluminador y voy a estar aplicando este tono justamente aquí en el huesito de mi pómulo para darle un poco más de brillito voy a utilizar este tono que fue el que me apliqué en la cuenca para iluminar un poco más esa área y ahora voy a aplicar un toque en mi nariz y en mi huesito y así se vería ya nuestro rostro pero voy a pasar a delinear ahora sí mis labios con este lapicito mis bellas ahora lo que voy a pasar a hacer es aplicar este labial o brillito de la marca The Tarte que también me vino en la caja del mes de diciembre de BoxyCharm para terminar de completar mi look chicas y este sería el resultado final pero no serían todos los productos porque también viene esta crema Detox de Charcoal que es una mascarilla para tu rostro así que vamos a recapitular un poco esta mascarilla tiene un precio de 30 dólares que vendría en tu cajita de solo 21 dólares la paletica de rubor tiene un precio original de 26 dólares wow el labial de Tarte lo consigues por 20 dólares o sea ya prácticamente con este labial estás pagando toda la caja la paleta de ojos tiene un precio de 34 dólares y el lápiz que yo utilicé tanto para los ojos como para los labios tiene un precio de 12 dólares así que por eso esta es una de las suscripciones mensuales que más me gustan y me llaman la atención porque puedes obtener productos todos los meses ya que varían y a un precio bastante accesible así que aquí abajito en la cajita de información les voy a dejar un link para que vayan y se suscriban si aún no lo han hecho y ojalá alcancen de comprar la cajita del mes de diciembre porque los productos están bien usables así que por último recuerden sobre la caja de Boxy Locks que en este video ahora se está sorteando donde se podrán llevar todos estos productos pero si a ti te gustaría recibir esta cajita cada 3 meses entonces anda al link que está aquí abajito para que tú también puedas recibir esta caja ya que se agotan muy muy rápido por la excelente calidad de productos que vienen y que evidentemente están a un precio muy muy accesible así que espero que este tutorial reseña de maquillaje les gustó si fue así ya saben todo lo que tienen que hacer les envío un besote grandote y nos vemos en el próximo video chao chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!